En principio, vamos a desamorar. Mi vida es detener el tiempo en imágenes. Como sacar fotos. Mi vida es sacar fotos y nada más. Es lo que me dedico y me gusta mi trabajo. A eso voy. Me gusta sacar fotos a los animales, perros, gatos, lo que sea. Me gusta también sacar fotos a las plazas, a los chicos jugando en las plazas. Me gusta todo eso. Es mi trabajo y es lo que me dedico y siempre voy a sacar fotos. Me gustan fotos de todas las que saqué. Hasta que me mostré una que me llamó mucho la atención. Y sí, era ella, Jimena, el amor de mi vida. Era ella. Nos reímos una vez en la plaza carcajada, que nos dolía la panza. Nos dolía mucho la panza en las plazas. La risa que me dió. Ay, era el amor de mi vida. Hasta que dejé hoy día, dejé de ver. No me abandonó. Nunca más la vi. Hasta que hoy día, decidí encontrarla. La busqué, la busqué, la busqué, la busqué, la busqué, la busqué, la busqué. ¿La busqué? ¿La busqué? ¿La busqué? Un nuevo amor, hijos y llanar de aquel instante, de aquella muerte. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!